La organización Voices of Silence, junto con la colaboración de la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos de la Florida, celebrado en el pasado 8 de diciembre, su acostumbrado evento y entrega de regalos a las familias y a los niños con autismo e incapacidad intelectual. Su directora y fundadora, Margarita Soto, dio inicio a la celebración. Voces de Silencio se enfoca más en los jóvenes adultos con necesidades especiales. No es que queramos los niños pequeños, también los necesitamos. Nosotros necesitamos mucha gente voluntaria y muchas personas que se unan con jóvenes adultos ya que después de los 22 años ya no hay servicio. Nosotros estamos llevando un servicio en la librería de 10 de la mañana a 1 y media. Todos los lunes nos llevan un grupo de niños allí y allí les estamos enseñando sign language, cómo preparar sus cosas en la casa, cómo ellos aprender a cocinar, cómo integrarse a la sociedad y los llevamos a diferentes sitios. Le doy las gracias y la bienvenida a todos ustedes. Tenemos una comida para el disfrute y sobre todo se nos quedó algo, dale gracias a Dios, que ese es importante porque sin ese motor nosotros no podemos estar aquí. Yo le doy gracias a él todas las mañanas y le pido que nos ayude con nuestra carga, que nos abra puertas porque es bien importante porque si él no nos abre puertas no podemos hacer lo que estamos haciendo y adicionar que sigan uniéndose gente a nosotros para poder seguir así creciendo. Así que vamos a disfrutar de esta pequeña fiesta que tenemos para ustedes los padres y para nuestros niños y que la pasemos bien. Los niños compartieron, celebraron, gozaron y se divirtieron como grandes estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Sirvieron un delicioso banquete. a todos los participantes mientras otros bailaban y cantaban. Además tuvieron la visita de Papá Noel, el Grinch, llegó también Dora la Exploradora y la Mujer Maravilla Borica. Finalmente llegaron los Reyes Magos, quienes por cortesía de la juguetería Altabang repartieron los regalos al son de la tradicional música puertorriqueña. ANTALISMO ¡Así, ¡alegri, alegrí! ¡Gracias! Y la rifa de los adornos de mesa no podía faltar. Una vez más, la organización Voices of Silence cierra otro capítulo con esta magnífica celebración que los niños recuerdan y esperan con emoción para el próximo año. ¡Suscríbete al canal!